Lo vemos también con el conflicto iniciado por el Gobierno de España con el Gobierno argentino, al que también quiero referirme antes de terminar. Ni el Gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milley, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del Gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa. En ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Milley es solo una muestra de lo que el Gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos. Con el máximo respeto, creo que Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia. Creo que a este Gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar, con otras formas y de otra manera. Pero, desde luego, tampoco voy a aceptar las lecciones de este Gobierno, que hace lo mismo cada día y nos pretende convencer, además, que Sánchez es el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!